Bueno señores, estamos en mi primer vídeo de reviews Y a ver, os digo señores porque antes yo decía señores Y deciros que ahora voy a subir nuevos tipos de vídeos a mi canal Que van a ser de reviews de productos Porque últimamente estoy comprando muchísimo por Amazon Así que haré muchas revisiones Y aparte está muy bien eso de que luego marcas también productos y demás Así que como tengo muchísimos productos Vamos a empezar revisando este teclado que me he comprado nuevo Es un teclado mecánico, deciros que yo nunca había tenido un teclado mecánico Así que me hace bastante ilusión por ahí que no se dan mi dato Y lo vamos a abrir por aquí Pesa casi un kilo si no me equivoco Y el precio no es muy caro El precio de este teclado mecánico es de 36€ si no me equivoco Y a ver que se ve ahí Perfecto, lo voy a sacar A ver, deciros que si lo he probado antes Así que... Este es el teclado De la marca Lesp Y se escucha bien Esto es lo típico de los teclados mecánicos Así que este es el teclado Luego el manual está por aquí No, sí, aquí Aquí te dice la guía rápida de inicio Aquí las demás cosas Perfecto, aquí que te dice en español Requerimiento del sistema Este es el requerimiento del sistema Aquí tecla de bloqueo Aquí algunas cosillas sencillas Y luego por aquí te dice Como... Las funciones que tiene Así que voy a probar yo ahora alguna Porque no la he probado aún Eso sí es verdad Pero lo que voy a probar va a ser O sea, yo lo voy a hacer con una batería externa Ya que se lo tengo que poner en el ordenador No voy a poder hacer el vídeo Porque está lleno de cosas Así que voy a coger una batería Y entonces yo lo conecto Y ya, perfecto Vale, ya volvemos Esto lo voy a quedar por fuera Eso para afuera Vale, por Dios Vale, por Dios Así, la caja también para afuera El cable, a ver El cable es bastante largo Está enrollado aquí Pero es bastante largo Y lo que es de grosor Tampoco es que sea muy gordo Así que no sé No sé cómo va a funcionar Voy a poner en esta batería Tengo más baterías de estas también Bueno, de estas no Pero de otro De otro mega amperio Y a ver Así es como se ilumina el teclado Está bastante bien Pero creo que se le puede cambiar el color La verdad es que me gusta mucho Amigos míos lo tienen Y yo nunca he tenido un teclado mecánico Y por fin voy a tener uno Y la verdad es que me hace bastante ilusión Luego el espacio Que va también muy bien Y voy a apagar la luz Para que veáis cómo se ve con la luz apagada Pero el problema está Es que yo utilizo para grabar Como una LED Así que Lo vais a ver Aún con luz Pero bueno Así se ilumina Y ese es el teclado Tiene un total de 105 teclas Así que son bastantes Voy a encender otra vez la luz Y a ver Lo que nos dice aquí Voy a poner por ejemplo Fn y brillo para abajo Es para que da el brillo A ver Lo voy a poner así Para que lo veáis No se aprecia muy bien Pero el color aumenta y disminuye Pero que va Así no se ve muy bien Y es que hay otra función Que yo no he probado Que es esta ¿Dónde está? Interruptor de modo de retroiluminación Que es En Fn Más escape Pues ahí no lo he probado A ver Fn más escape Y no ha pasado nada No se si lo tendré que conectar al ordenador Así que voy a meter un mini corte Y lo voy a conectar al ordenador Vale señores Pues ya he probado como va Y si sé encenderlo y todo eso Así que para encenderlo Le tenemos que dar la tecla Fn Y al solecito que hay en el escape Y este es el encendido normal Pero ahora Para Hay otro modo que es el encendido De De poco a poco Se apaga y se enciende otra vez Que es este Este modo A ver si sale Veis que se apaga y se enciende otra vez Pues voy a hacerlo con la luz apagada Así que Meto un mini corte Bueno señores Ya he solucionado El problema de las luces Así que Para que veáis bien Como sería Le damos que a la tecla Fn Y al escape Que sale un solecito Le damos Y ya como veis Se hace de menos a más Pero de este modo No me gusta mucho Porque me desconcentra Y yo si estoy escribiendo Y miro alguna vez el teclado Pues no veo las letras Así que no me gusta nada Si le damos otra vez Apago totalmente las luces Que yo para dormir Lo apago porque Si tengo luces No me duermo Así que le damos otra vez A Fn Y dejamos las luces fijas Así que Así es como se vería El teclado Con la luminosidad Que la verdad es que Está bastante bien el teclado Y como no Las teclas mecánicas Así que si te ha gustado La review Dale like Suscríbete Si no estás suscrito Y próximamente Subiremos a review Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima